Miércoles de demencia, caletas y narcofiestas, de nuevo. Me siento orgulloso y feliz de tenerlos esta noche. Yo soy Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Catómedia. Veamos los titulares. Los narcos nos están respirando en la nuca, Marce. En el empalme capturan a alias Boris y los ceibos encuentran una caleta con una tonelada de coca. Se viene, se viene y ni Abad lo detiene. La asamblea se prepara para votar el proceso penal a la vicepresidenta. Aunque Baby Torres dice que no buscan votos, la realidad dice lo contrario. Pizza con el guille. El expresidente Guillermo Lazo reaparece para invitar una pizza a la gente que quiera. Y eso nos deja preguntas. Narcotráfico. Ese rubro de negocios que deja sangre por doquier, adicciones, violencia exacerbada, crimen. Pero también es paz de dudosa procedencia. Uno que otro restaurante muy lujoso al que nadie va. Alguna que otra discoteca super nada exitosa. Y mucho abogado. De 20 años con Ferrari. En todo caso, la economía paralela que genera el narcotráfico es algo para analizar profundamente. No obstante, nosotros apenas podemos verlo superficial. Sobre todo cuando capturan a un cabecilla. Hablamos de alias Boris. Según los uniformados, dentro del inmueble había una fiesta con 100 invitados. Uno de ellos es alias Boris, señalado por los agentes como blanco de alto valor y zar de la droga en el empalme. Alias Boris, cuyo nombre es Boris, ajá, no es que le decían como alias Boris, sino que decían así. Por Boris Yeltsin o algún gobernante ruso lo capturaron en el empalme, en una narcofiesta como se ha hecho costumbre. La cosa es que nuestro amigo, el Boris, era conocido como el zar de la droga. Haciendo alusión a que por él pasaba mucha plata. Pero eso no es todo. Hoy en la mañana, en una casa en Los Ceibos, al norte de Guayaquil, la policía encontró una tonelada de cocaína encaletada en esta vivienda que está dentro de una ciudadela privada. Así es, están en todos lados. Uy, qué coincidencia, ¿no? Y ahora continuamos con la novela Verónica Abad, el sueño que nunca fue. Es que las chances de que la vicepresidenta asuma durante la campaña presidencial pasaron de medianamente posibles a no hay chance alguna. El pleno de la asamblea fue convocado para sesionar este viernes 14 de junio a las 12 y 35 para autorizar o no que se procese penalmente a la vicepresidenta Verónica Abad. Esto dentro del caso Nene. Bien, lo curioso y gracioso es que se necesitan 92 votos para aprobar la autorización y todas las bancadas tienen algo con lo cual negociar esos votitos. Sin embargo, el viceministro Esteban Torres dice que no buscan los votos. Estar atentos a ver quién es quién en la asamblea y por eso vamos a ver lo que pase ahí. Pero no es que vamos a buscar desesperadamente los votos. No es nuestra tarea. Bueno, ya, ya. Vamos a hacer como que les creemos. Miente, 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 miente. Y nos retiramos con pizza. Resulta que el expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, alias el Alba... No. Ay, no, perdón. El esposo de María de Lourdes decidió salir del oscurantismo digital y sacó un video. Y bueno, seguro es algo importante lo que un expresidente tiene que decirle a la población durante la misma semana en la que apenas se otorgaron los chalecos antibalas que fueron comprados durante su gobierno, por ejemplo. Sobre sus sueños, sobre sus ilusiones, sobre su futuro. Con mucho gusto los invito a comer una pizza. Por interno me pueden inscribir. Ok. Entonces, Guillermo Lasso nos está invitando a todos a acompañarlo por una pizza. Y aquí es donde viene mi pregunta. ¿Por qué, señor? ¿Por qué hace esto? ¿No está feliz con su retiro? ¿No tiene viajes que hacer o nietos que apapachar? Hágase un eurotrip. Dicen que Albania es un buen país en esta época del siglo. Sobre todo para banqueros retirados. Solo en las casas. No, 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 no. No, no, no. Ustedes pongan en los comentarios. ¿Van a ir a comer pizza con Lazo? Los leemos. Y sean tan felices como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Chau. Chau.